Un saludo para todos Los invito para que escuchen este testimonio precioso Que nos ayuda a comprender como el Señor actúa en todo momento y en todo lugar Los animo para que escuchen la emisora En la aplicación Tuning nos pueden buscar como radio la voz de Jesucristo Y el Señor a través del libro de Josué en el capítulo 1 en el versículo 9 nos dice No te he mandado que seas fuerte y valiente Pues no tengas miedo ni te acobardes Porque Yahvé tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas No importa lo que estemos pasando La crisis que estemos viviendo Cómo nos sintamos en nuestro corazón De lo que tenemos que estar seguros Es que el Señor está con nosotros Escuchemos pues este testimonio Porque aún donde nosotros no nos imaginamos que hay una oportunidad Dios ahí nos habla Un saludo en el Señor Jesús de Nazaret Me llamo Diana Y quiero compartir con ustedes una experiencia vivida Que nunca creí que me fuera a suceder Pero con la ayuda de Dios y de la Santísima Virgen María Salí victoriosa para la gloria de Él Fui secuestrada por un grupo guerrillero 453 días Separada de mis tres hijos Uno de tres años Otro de cinco Y una niña de catorce años Separada de mi esposo De mis padres De mis hermanos De mis familiares, parientes y amigos Fueron 453 días de angustia De dolor De tristeza De desesperación 453 días de vivir en plena selva Durmiendo bajo una carpa Sobre palos En medio de serpientes Alacranes Zancudos Y muchos más animales Comiendo loro Pasta Plátano cocinado Y en ocasiones arroz solo Bañándome día por medio Y cambiándome de ropa cada ocho días Porque solo tenía dos sudaderas Y dos buzos Ya que hacía poco sol allí Para secar la ropa Fueron días muy duros Sin saber absolutamente nada De mi familia Solo con la certeza De que Dios estaba conmigo Llenándome de su fuerza Y fortaleza a diario Y creyendo firmemente En que si yo amanecía bien Mi familia también lo iba a estar Y Dios me sacó De aquella situación tan difícil Vi la gloria de Dios Y la misericordia De Él es inmensa Hoy quiero decirles Aquellas personas Que en estos momentos Se sienten solos O desesperados Por la situación Que en Colombia Y en el mundo entero Estamos viviendo Que Dios está con nosotros Que Él nunca nos ha dejado solos Y que ahora menos Somos privilegiados por Él Miremos a nuestro alrededor Tenemos una casa Una cama donde dormir Cómodos La despensa llena de comida Estamos con nuestra familia Y si algunos no lo están A nuestro lado Al menos tenemos la posibilidad De comunicarnos con ellos Y saber de que están bien Dejemos de mirar por un momento Hacia adelante Y miremos hacia atrás ¿Cuántas personas en este momento Están luchando contra una enfermedad? ¿Cuántas personas no tienen que comer? ¿Cuántas personas mueren solas Sin nadie a su lado? ¿Cuántas personas no tienen un techo Donde dormir esta noche? Los invito a que valoremos Todo lo que tenemos a nuestro alrededor Valoremos nuestros seres queridos Hagámosle saber cuánto los queremos Cuán importantes son para nosotros Recemos el rosario Oremos en familia El poder de la oración es inmenso Disfrutemos al máximo De cada momento Con nuestros seres queridos Como si fuera el último Yo con la ayuda de Dios Fui capaz de sobrellevar 453 días Lejos de toda mi familia Les aseguro Que también juntos Con la ayuda de Dios Saldremos victoriosos De esta situación Recuerde Después de la tormenta No importa su intensidad Las aguas recobran su calma Y tranquilidad En ese momento tan difícil De manera milagrosa Uno de los guerrilleros Me regaló un radiecito Y buscando que escuchar Sintonicé la emisora Yesúa La voz de Jesucristo Que alentó mi corazón Me llenó de más fuerzas Para seguir adelante Confiando verdaderamente En Dios nuestro Padre Quiero invitarlos A todos ustedes Que estén conectados Escuchando la emisora Yesúa La voz de Jesucristo Y todo el material De alimento espiritual Que nos ofrecen A través de distintos medios Sé que será de mucha ayuda En estos momentos Tan difíciles Por los que estamos pasando Juntos En oración Venceremos Dios nos bendiga a todos En el Evangelio Según San Juan En el capítulo 11 En el versículo 43 Nos dice Dicho esto Gritó con fuerte voz Lázaro Sal fuera La voz de Jesucristo Es la voz A través de la cual Dios Hoy está gritando Con voz fuerte Para que su pueblo Lo escuche Para que su pueblo Sea levantado Para que su pueblo Sea sacado De la muerte De las tumbas De lo que nos hace sufrir De lo que nos entristece Del egoísmo De la soledad Yo Estaré contigo Él es el Emanuel Dios con nosotros Dios en nosotros Jesucristo 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 Gracias.